Hoy traemos al escorpión dorado, bueno en verdad no es el canal de escorpión dorado, pero es el personaje Alex Montiel Que ya sabéis que es el personaje, bueno el que hace el personaje de escorpión dorado en el canal La Lata Si venís del canal de Karen pues ya sabéis por qué es el vídeo, aunque lo veréis en el título Como sabéis es la segunda parte, si no habéis visto la primera parte está en el canal de Karen Así que vamos a esperar a que lo veáis y ahora venís aquí Bueno yo creo que ya, ya se han ido al canal de Karen, lo habéis visto, os habéis suscrito al canal de ella Que ya sabéis que ha sobrepasado los de mis suscriptores, vamos a por los 20.000, vamos Y dentro de nada los 100.000 me supera, vamos Así que nada chicos, ya sabéis si habéis ido al canal de Karen, que si no, no vais a enterrar en la mitad Pero bueno, ir al canal de Karen, lo veis, vale, y venís aquí a la segunda parte Y nada, no quiero decir nada, si ya sabéis de qué va Vamos a continuar con la última pregunta, que lo dejamos, como digo, en el vídeo de ella Vamos allá ¿Pensan tener más hermosos bebés? Sí, cinco ¿Qué? Perdón, seis Con dos estamos bien Cuando eran novios pensaron que iban a casarse o tener un hijo Pues sí, ¿no? Sí Fue un tema muy natural, muchas veces pasa en las parejas, ¿no? En los novios, ¿quién presiona a quién? ¿Quién saca el tema? ¿no? Sí Y siempre fue como un rollo muy importante para los dos, la familia Honestamente yo no sabía si me quería casar, casar, pero sí quería tener una familia con Alex Casar, casar no estaba tan segura, hasta que lo empezamos a planear Y fue una boda increíble, increíble, fue una boda llena de amor Porque en ese momento estábamos muy limitados en muchas cosas Y entonces fue bien bonito Y sí me gustaría platicárselos porque mucha gente puso cosas Unas personas pusieron el alcohol Rebeca puso el pozole Pusieron el pozole, mi suegra nos hizo un pastel hermoso Está como calvo, ¿eh? Hermoso Mi cuñado, o sea, la hermana de Dana y su esposo armaron todo este rollo como de una película Como si fuera una premia de una película Kili fue el DJ en una parte de la noche Y antes Blanca, la de Beat, puso a un DJ Denise y Lome pusieron la mesa de bolsa Ferry Rivera Calderón, cantante de Monocodio, Palomos Informativos, etc. Tocó una rola que nos encanta Sí Ese fue como un regalo que le di a Dana Fue una sorpresa Y le canté una de esas canciones a dos voces con Ferry Rivera y con... Sí, fue una sorpresa Erika La Rosa y Fertz, el estilista que es muy conocido Ellos se encargaron de mi... de mi... de mi arreglo Y la güera me ayudan muchas cosas La güera es una chulada Fue... Ana Cerradilla Ana puso su famosidad Raúl Vilchi nos puso las fotos Chavita, Chava Gómez, un amigo de la... de la Setién Nos prestó una terraza hermosa Y... este... por reforma Ahí hacíamos muchas pedas, muchas fiestas Y nos gustaba mucho Y se lo pedimos Era de un tío Y también hace mucho O sea, el lugar también estuvo súper padre Así en la ciudad O sea, todo... todo lleno O sea, todo exacto Eso por mencionar algo Obviamente todos... todos tuvieron algún tipo de detalle No tenía trabajo Bueno, tenía trabajo Pero estaba de la fregada Te pagaban por programa al aire en TV Azteca en ese momento Yo le podía estar chingando toda la semana Toda la semana trabajando Si el domingo no salía mi programa No me pagaban ni un cincos Y cuando me pagaban, me pagaban mucho Lo increíble de esa boda De verdad, y qué padre poderlo platicar Es que todos pusieron algo Con mucho corazón Muchos de verdad que fue... Yo pongo esto como... Queriendo de verdad dar algo Y entonces fue una boda bien bonita Y para toda esa gente De verdad, mil gracias Si se nos pasó a alguien Que hizo algo por nosotros en la boda No es a propósito Los queremos mucho Y los recordamos ¿Qué es lo que más les hace enojar el uno y el otro? Uy, esa pregunta Ni que no me escuche Te estoy en la misma Cuando intenté Ah, porque hay veces que De una cosa chiquitita Bueno, se enoja Así Muy cañón Y... Sí, mi amor Yo... Yo soy... Yo soy... Ya, ya pasó ¿Qué edad tenían cuando se conocieron? Ay, no voy a creer No lo voy a decir ¿Hace cuántos años estamos juntos? Siete de casados Y dos de... ¿No? Nueve años Gracias ¿Cuánto? Tres de novios ¿Quién duerme más feo? Ay, dame... Yo no te quiero ventilar La gente pregunta Tú roncas Sí, ¿y qué tiene? No, tú también roncas Tenemos videos ¿Cómo se conoció? Pues ya, por teléfono Sí, lo dijimos por teléfono Yo estaba trabajando Ah, sí, ya, por teléfono y ya Por teléfono Ya dije, bueno ¿Aquí andan? ¿Cómo estás? Soy Diana Ah, yo soy Alexia No, pues yo estaba trabajando Yo era directora de casting Tenía unos actores que él quería Y empezamos a negociar este actor Yo necesitaba que vinieran para acá Y me pasó el teléfono de la directora de casting Que era la señorita Digamos que el responsable De que Alex y yo nos hubiéramos conocido Es Jesús Ochoa El actor Otra vez relacionado con el cine siempre ¿Qué opina de que viajes a muchos países que están tan lejos? Está padre La verdad es que al principio sí me costó trabajo Porque me quedaba mucho tiempo sola Y después con un niño Me sentía como mucha responsabilidad ¿Y qué voy a hacer con el niño sola? Y después nos acostumbramos Y creo que está muy padre Porque cuando estamos juntos Aprovechamos mucho el tiempo Lo valoramos muchísimo Porque aunque Alex no viajé No necesita viajar para no verlo Él todo el día está trabajando En concreto me da mucho gusto ¿Dana ven un video de los escorpiones antes de que salgan? Mucho sí, ¿no? Y le pido muchas gracias a Timel Pero tengo que terminar Porque luego los veo así como en crudo Y no les entiendo Como que se te hacen de flojar ¿Quién es el que lleva los pantalones en la relación? Los dos mira No, bueno Los dos miren Tiene su personalidad A veces se encuentran las dos personalidades Es el mutuo Creamos magia Y también creamos caos Pues yo creo que es muy parejo Defecto y virtud de cada uno El efecto más grande de Alex y yo Que es adicto al trabajo Cuando no está trabajando O hasta cuando está dormido Está trabajando La mayor virtud Que ama a su familia En general Actúa a su familia Porque es un hombre Que le encanta a su familia Le encanta estar en familia Nos pone en un lugar muy especial Dan las ocho de la noche Ha trabajado todo el día Está con dolor de cabeza Está súper cansado Con mil pendientes Pero si su hijo le pide que juegue con él Juegue con él Yo también le pido Oye, no se te antoja una cheliti No se te antoja Que hagamos tal cosa Y yo lo veo que está el hombre Ya exhausto Muerto Sí, nunca me ha dicho que no Nunca Nunca me ha dicho que no Eso me gusta A mí me gusta mucho de ti Hablando de virtudes Me gusta mucho Cómo te preocupas por ser mejor persona Siempre estás buscando ser mejor persona Y contagiarlo a los demás A tus hijos A mí Etcétera, etcétera Y el defecto Pues que te ahogas en un vaso de agua Sí, bueno Muchas veces Y de repente así O sea, dentro de esta Buscar como estar mejor Siento yo que se pierde mucho tiempo Ay, peyora Me hace más a los lagrimas ¿Qué haces si Alex En el personaje de la escorpión Hace algo que no te gusta? Esa reza de malvada Sí, eso fue Ya no me enojo Ya no me enojo Súper comprensiva Está así, tranquila Me dice A ver, mi amor Fíjate que no me gustó mucho Cuando pasó esto Porque te amo Te amo Eso te queda Así quisiera que le reclamara a Alex Ese es el sueño dorado de Alex No, se le tiene que reclamar así A escupitajos Y a patadas Sí, sí me he enojado Y por cosas que ha hecho Dato curioso De cosas que pasan detrás de cámara Cuando ustedes ven que Salgo con alguna chica Por ejemplo, las del show Pues todo el día lo haces tú ¿Qué opinas de que Alex vaya al cine solo? Pues me gustaría acompañarlo más No, no lo acompaño por los niños Muchas funciones son de prensa Funciones como screenings Ya me ha pasado antes la película Antes de que se estrenen Ah, cuando lo quito de él O voy con mucha gente que no conozco Pero muchas veces me invitas Eso es lo lindo Que cuando puede invitarme me invita Momento más memorable como pareja Yo creo que ha habido muchos Los nacimientos de los niños Y pues cada logro ¿Cómo reaccionó Alex cuando supo que sería padre? Ah, es chafísima Ah, yo creo que no Yo me espanto O sea, chafísima por como me lo dijo Sí, yo la verdad es que Me espanto muchísimo Entonces creo que no lo digo de la mejor manera Si el escorpión no fuera personaje ¿Te enamorarías de él? No En la vida real Hay veces que a Alex se le sale el escorpión Yo creo que a todos se nos sale el escorpión Piénsalo Cuando pelean ¿Cuánto es lo más que tardan peleados? Yo creo que lo más que hemos tardado son dos días ¿Cómo se ven en cinco años? Felices Eso es lo único que realmente importa Pues muchas gracias por sus preguntas Espero que les haya gustado la respuesta Y esta es mi esposa Se las presento oficialmente Porque bueno Siempre en fotos O en algún otro video Ahí ha salido haciendo dinámicas Camuflajeadas Camuflajeadas O jugando O sea, todo Hicimos una dinámica con Martí Gareda Despídete con algo para la gente Me despido Agradeciendo todos los comentarios Que nos llegan Y sobre todo Los comentarios de la gente Cuando nos ve en la calle Que se acerca Y nos dice Bueno, no nos dice Porque a mí no me dicen nada Pero que le dicen a Alex Cosas bien padres Muchas gracias Que raro verlo así Sigan a la dama Twitter Y o Instagram Que apenas se pone Una cosa Mira, es el wherever Pero vale la pena Cuando se lo dijiste Sí, vale Sí, déjame Ponganle like Y nos vemos en el siguiente Bye Mira el que yo hice Qué monos amor Qué monada O sea, es todo raro Él hablando normal Con una persona normal Sin la máscara Como está ahí la cámara Sin la máscara Es que si me di el video de ella No la regaño Pero le digo Sí, me ha regañado Ya que estamos haciendo el tag Del no sé qué Pues hay que El tag del novio Que te jode mucho Está bien En serio Deberíamos hacer el tag del novio Y tal de la novia Si querés chicos Ya sabéis En los comentarios No lo decís Aunque el tag del esposo O el tag de la esposa Todavía no podemos hacerlo Lo haremos en un futuro Sí O sea con ella O con... Y eso es lo que dice Scorpion De verdad De uno de nosotros Sobre todo los hombres Se nos sale el Scorpion De verdad Ella lo puede decir Yo no tengo ningún personaje No creo que haga En un futuro Nunca digo nunca Pero no creo que Me invente un personaje Para un futuro O no se sabe Pero no sé O sea Siempre como que Creo que el personaje Que alguien hace A menos que es una película Un personaje que se miente Uno propio Es como que ¿Cómo decirlo? Como que Es la personalidad De esa persona Pero multiplicado por 10 ¿No? Porque el Scorpion Dorado Es... O sea Ha visto como ser Ha visto como ser Que es todo así Como todo alegre Todo chistoso Pero es como Como lo digo Es multiplicado por 10 Porque es muy grosero No sé qué Es muy pasado Le pega así a los personajes Bueno la mayoría de personajes Les pega Les trata mal Les insulta y eso Pero porque bueno También sabéis que Entre los hombres somos así No he visto ninguno Que la haya hecho a mujeres Porque he visto que Con mujeres también hace Solo con hombres Pero ya sabéis También el que hizo Karen Del tag del supermercado Con whatever Que es su hermano Imagínense Imaginados Pues le pega Y le hace de todo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Si queréis que en un futuro Hagamos eso El tag del novio O el tag de la novia Pues nos lo ponéis En comentarios Y nada Le haremos Yo creo que uno En cada canal Mira gracias a que miro Para allá He visto que tu batería Se va a acabar Uy Chicos Tenemos que cortar ya Porque he visto La batería Gracias a Karen Que mira siempre para allá El 99% del vídeo Se le ha pasado allá Así que nada chicos Esto lo veréis pocas veces Porque normalmente Controlo lo de la batería Pero como hemos grabado Varios a la vez Varios vídeos a la vez Pues se va Así que nada chicos Si queréis más vídeos Del escorpión dorado Dejarlo en comentarios En comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Hasta la próxima La bebé Se va La batería Se va Se va Se va